Debe ser muy importante para usted si se desplaza hasta aquí, solo para hablar conmigo. Lo es, hermana. Creo que usted conoció a Jacqueline Perrol durante la guerra. Pase a mi despacho, por favor. Gracias, hermana. Sí, la conocí. ¿Por qué lo pregunta? Era mi suegra. Murió hace unos meses. Escribo un artículo sobre ella y necesito saber toda la verdad. Las preguntas no son nada. Lo peligroso están las respuestas. Sé que ella vendió su hijo Richard a Ridenol. Fue lo primero que nos hizo pensar que no era lo que aparentaba. No comprendo. Durante los primeros años de la ocupación, realizó frecuentes visitas a nuestro convento, siempre trayendo antigüedades valiosas y obras de arte. Aducía que para protegerlas de los nazis. ¿Y ustedes se las guardaban? Sin embargo, al descubrir que utilizaba a su propio hijo por ansias de poder, nos entró la sospecha. Una mujer no se preocupa por estatuas y cuadros mientras abandona el fruto de sus entrañas. A menos que... A menos que realmente no las escondiese de los nazis. Le advertí del peligro de las respuestas. Jacqueline, además, confiscó valiosas obras de arte que escondía en el convento y que luego utilizó para adquirir poder y dinero de los nazis durante la ocupación de París. ¿Cómo pudo hacerlo? Los nazis lo tenían todo controlado. Conocí a alguien, alguien que le abrió muchas puertas. ¿Quién? Era su amante. Vamos, ¿sólo se trata de eso? Eran los años 40 y, por supuesto, la gente tenía amantes entonces. Chase no juzgó a Jacqueline por lo que hizo. Lo malo fue con quién. Era Johann Riedmann, el jefe de la Gestapo en París. Johann Riedmann estuvo destinado en París desde octubre del 43 a mayo del 44. Luego volvió a Berlín. Tu madre le conocería probablemente en torno a enero del 44. Así que no fueron unas relaciones prolongadas. No, no, pero lo suficiente. Como jefe de la Gestapo en París, pudo abrirle muchas puertas a Jacqueline. Incluidas las de los mejores museos de Francia. Después de la guerra, nadie sabe qué le pasó a Riedmann. Simplemente desapareció. ¿Cómo conocería a mi madre a alguien así? A través de Anguidenol, seguro. Tomaron muchas precauciones para mantener sus relaciones en secreto. ¿Y lo lograron? Sí, hasta ahora. Bien. Supongo que esto hace de mi madre una criminal de guerra. Chase. Saquear museos, amasar dinero, poder. Mira, este artículo empezó como un homenaje a Jacqueline, ¿no? Se ha convertido en una pesadilla. ¿Por qué no lo dejamos? Sé que no debería preguntarle, pero ¿cómo consiguió burlar mi seguridad? Ah, sí, ha mejorado mucho. Me lo han puesto difícil. ¿Cómo se cuela? ¿Por el agujero de una rata? ¿Cómo llegó a su poder el collar de Pamela? Una pregunta algo dura, Esfibis. Probemos con otra, ¿eh? ¿Qué han hecho con ella? No he venido a responder preguntas, sino a entregar un mensaje. Ya estoy más que harto. De los mensajes de Norto Crane. Este no es del señor Crane. En realidad, se le invita a cenar con un anciano en uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Sería fantástico, pero no conozco a nadie en la Argentina. Interesante. Él parece saberlo todo de usted. De hecho, le ha seguido la pista desde que nació. ¿Johan Rittmann? No estoy autorizado para decirlo. Le creí juzgado y ejecutado como criminal de guerra nazi. Quizá la noticia de su muerte fue algo exagerada. Un momento. ¿Me está diciendo que Rittmann está al frente de la compañía otra vez? No estoy autorizado para decirlo. Ni muerto me llevarán junto a ese asesino. Es una posibilidad. Esta es su última respuesta. Fuera. Señor Channing. Si el señor Sphiris comprendiese la importancia de nuestra misión. ¿De acuerdo? Ni siquiera Norton Crane conocía el secreto de Falcon Crest. Ni las personas que viven allí saben que están sentados sobre una fortuna de oro y diamantes y objetos de arte que fueron trasladados desde Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿El tesoro de Rittmann? Creí que era solo un rumor. Hace 40 años reuní una fortuna en joyas y objetos extraídos de museos, iglesias y templos de toda Europa. Cuando desapareció, supe inmediatamente quién se la había llevado. Jacqueline Pogot era la única persona que lo sabía. Ella y Henri de Nol sacaron el tesoro y lo enterraron en algún lugar, bajo las tierras de Gioberti. Utilizando todos los recursos de la compañía, claro. Yo supe todo eso después de que muriese Henri. Fue entonces cuando Jacqueline volvió en contra mía a la compañía que yo había fundado. Para encontrar este tesoro, debemos apoderarnos de Falcon Crest. Pero antes, debemos eliminar a los actuales propietarios. ¿Podríamos recurrir a otro accidente? Aún no, espartaría sospechas. Esperaremos el momento apropiado. Antaño no habrías vacilado. He sobrevivido a todos los consejores de la compañía. Y no lo he conseguido sin recurrir a un cierto grado de prudencia. Estamos tan cerca. Si tienes miedo, deja que alguien que no lo tenga actúe en tu lugar. Escúchame. Yo sigo mandando. El tesoro Rittman se encuentra muy bien guardado. Cuando llegue el momento de recuperarlo, yo seré quien lo diga. Nadie más. Adiós.